La Comisión nos ha dado dos años más tarde, tarde, pero en fin, más vale tarde que nunca. Algo cambia en Bruselas, como algo ha cambiado en su discurso. Ayer le he escuchado decir en París, por primera vez, que lo importante son los compromisos en materia de déficit y que los ritmos hay que adecuarlos a las circunstancias. No seré yo quien le reproche esa frase que, como sabe usted, vengo repitiendo desde el comienzo de esta legislatura. Usted dijo más. Usted dijo que iba a pedir que los gastos dedicados a estimular el empleo juvenil no computaran en el déficit. Una aplicación de la regla de oro a los gastos de empleo. Tampoco se lo puedo reprochar, porque yo he defendido esa misma regla aquí hace escasas semanas. Es discutible si a España le interesa más que sean los gastos de educación y Dimas de O, los de empleo juvenil, los que no computen en déficit. Es discutible. Pero ya le digo, señor Rajoy, que si usted propone lo que dijo ayer, nosotros vamos a estar detrás de usted. Como estamos apoyando el que el Banco Europeo de Inversiones dé crédito a las pymes para que creen empleo joven, en resumen, un conjunto de propuestas, por cierto, algunas de las cuales están recogidas en el documento que le he enviado a usted y al resto de los grupos de la Cámara. Lo importante, estamos en los prolegómenos y de ahí tantas propuestas de un consejo clave para España y para Europa, que es el de finales de julio. Yo le voy a hacer aquí una propuesta en relación con este consejo. Hagamos un pleno extraordinario aquí en esta Cámara. Acordemos una resolución en donde pongamos blanco sobre negro lo que creemos que debe aprobar Bruselas, lo que creemos que necesita España de ese consejo. Creo, señor Rajoy, que podemos alcanzar prácticamente la unanimidad en esta Cámara y usted irá apoyado por todos los españoles. Usted será más fuerte en Bruselas y España, por tanto, será más fuerte en Bruselas. Y le podrá usted decir a los primeros ministros lo que piensan todos los grupos de esta Cámara y lo que piensan los españoles. Que corran, que se den prisa, que aprueben las medidas y, sobre todo, las apliquen medidas de crecimiento, medidas de empleo dedicadas a los jóvenes y no solo a los jóvenes, porque hay millones de españoles sin trabajo que no pueden esperar más. Muchas gracias, señor presidente.